¡Suscríbete! ¡Volí, volí! ¡Locujú! ¡Claro sea azul! ¡Mira cómo ha saltado! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fält! ¡Suscríbete! 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 ¡Fájate! ¡Fel� El maliángeles, el maliángeles, el maliángeles, ¿dónde está? No, porque no, porque no va por otro camino, por otro, ni por otro, se ha subido por ahí. Con cuidado, por ahí, con cuidado. Este es un guasán, es una cosa, eso es un guasán, esto es un guasán, pero capita, porque tiene un pie, este, se ha caído ya. ¿Hora? Ya ha rompido un poco de las plantas, porque hay plantas, plantas, y plantas, y plantas, y plantas, plantas. ¡Hora! 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 ¿Qué? ¿Entonces cómo ha venido? Mira. ¿No llevas un ped, eh? No. Mira. ¿Qué tal, Malu? Mamá, hay un gusano. Papá. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Papá, ven. Papá, ven. Hay un gusano. ¿Dónde? Mira. Mira. En este papel. ¿Qué? Un gusano. ¿Y estos dos niños dónde están? Uf, los otros dos ni idea. ¿Ah no? No. ¿Dónde está? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás pensando en el cole? ¿Bien? Sí. Ya había muchos niños. ¿Había niños? Sí. ¿Y has comido hoy el primero o el segundo? El primero soy yo. ¿Tú eres el primero de comer? ¿Seguro? Sí. ¿O me engañas? El primero. ¿Ha venido Petri? Sí. ¿No se nota? ¿Eh? ¿No se nota? ¿Eh? No se nota. ¿Papá? No. ¿Cómo que no? No. Cuidado con esa boca que tienes comida en la boca y tienes la boca sucia. Lleva una hora. Una hora. Una hora lleva comiendo este niño. Vamos a sentarse. No. Ya verás como con papá en cinco minutos. En cinco minutos. En cinco minutos. ¿No quieres sentarte? No. Estupendo. 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 Y luego ya mi hija. Así. Ay. 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 ¿Qué hago? Esto no es un gozán, es una cosa, eso es un gozán, esto es un gozán, pero papita, porque tiene un pie, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. Bueno.